Gracias por estar aquí, alcaldesa, muchísimas gracias, presidente de los poderes, magistrado, diputado, muchísimas gracias, Paquín y su estimida esposa, muchísimas gracias, funcionarios del gobierno del estado, diputadas y diputados también que nos acompañan, muchísimas gracias, muchas gracias, regidora, muchas gracias también, parte importante del consejo del patronato, muchísimas gracias a todos ustedes, la reina y sus princesas también en la feria nos veamos todos los días, estamos en el porcentaje de venir todos los días, aparte del trabajo, muchos de ustedes eran por otras causas, pero también están ahí en ese porcentaje, muchísimas gracias por su presencia, y los resultados primero nos llevan a un agradecimiento, ya Paquín hizo hincapié en el agradecimiento a varios actores que son fundamental para organizar una fiesta como esta, y tiene razón, o sea, nadie se imagina lo que hay atrás de la Feria Nacional de San Marcos, del decir que a partir de junio, julio, ya tiene que estar trabajando para la siguiente feria, y ya de ayer estaba, estuvimos en el Palacio de Bellas Artes, posteriormente nos fuimos a Guanajuato, porque somos invitados junto con el país de la India al Cervantino del próximo octubre, y se sentía algo similar que Aguascalientes, los guanajuatenses, con el Cervantino, orgullosos, también con un programa impresionante de 34 países en el ámbito cultural, donde estará sin duda la muestra cultural y artística de nuestro Aguascalientes ahí presente, pero también se sentía el orgullo y también la gran responsabilidad de organizar un evento, me acordaba justamente de la Feria del Cervantino, la Feria, sobre todo en la responsabilidad de la organización, y tenía a un lado el alcalde, por eso primero el agradecimiento a la alcaldesa, y pues también todos echaban la porra al alcalde, y ¿sabes lo que me dijo? Dijo, es que vienen a organizar su fiestecita aquí a mi casa, y es cierto, yo también pasé por ahí, y es cierto, el gobierno del estado, el gobierno federal organizan el Cervantino, nosotros aquí la Feria, y es en la casa del alcalde, donde lo primero que hay que asegurar es la tranquilidad de los feriantes, y el hecho de que tengamos una calificación de 9.1, la verdad sí es de reconocer en primer y tritomo lugar a todas las corporaciones policiales, sí a la alcaldesa que le hacemos la fiesta en su casa, que nos ayuda a recoger la basura y a cuidar los jardines, pero que sin duda este es un trabajo de todas las dependencias, de todas las corporaciones, y ese agradecimiento primero a la alcaldesa, a las corporaciones policiacas, que sin duda lo que hace una feria diferente es que haya esa tranquilidad y esa paz para las familias que viven. Sin duda también el agradecimiento a los patrocinadores, aquí nombra a cinco especialmente a Victoria, Tecate, Nisán, Cruz Azul, Iván Norte, pero hay muchos más, muchos más que nos han ayudado, un poquito, mucho regular, pero que sin ellos también no se realiza la fiesta, y no solamente a los que aportan en patrocinio, sino también a todos los que están aquí, porque muchos de ustedes hacen su inversión en la feria, ponen su pequeño, muy llano, grande negocio, a algunos les va bien, a otros no tanto, pero esa también es una gran aportación a todos los empresarios, a los antreros, a Tracciones García, a todos, todos realmente, a cientos de negocios que se ponen en la feria, sí con la esperanza de darles servicio, pero también de que su negocio le intube a todos sus empresarios, muchísimas gracias. También a todo el patronato, porque la organización y el trabajo empieza desde el siguiente día que termina la feria, y es un trabajo que hace el patronato, que hace Paquín, y todo su equipo en el que confiamos, que le dimos a esa directriz, como dice Paquín, de trabajar en la feria, especialmente para que sea una feria para todos, una feria de familia, y los números no lo dicen, aunque es una feria totalmente familiar, que la isla es el punto importante para las familias y que debemos de seguir cuidándola. Pues esto es la feria, cultura, deporte, ganadería, charrería, expo comercial, toros, música, juegos, palete, y muchas cosas más. Pero queda un gran reto. Las cifras que nos dan Inés y la Universidad Autónoma, que agradezcan también su participación, pues eso significa solamente que el año siguiente tienes que ser mejor. Los números como casi 8 millones de visitantes, las calificaciones que nos dieron del 9, el que pertenezca al visitante más de 3 días, eso significa derramo económico. Ayer les decía en Guadalupe, bueno, hacemos intercambio entre la feria y el Cervantino, pero lo importante es que se queden unos días en la feria, porque lo que importa es que la gente que se quede 2, 3 días, hay más consumo, cómo se derrama más recursos, y es justamente lo que buscamos en la feria. Y para eso, generar los empleos, también muchísimas gracias Alfredo, que siempre ha estado colaborando con nosotros en el tema del sindicato, y incrementar la derrama económica.